Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal están? Como siempre, sean todos bienvenidos al Rincón de Marco. En esta ocasión no voy a estar haciendo ninguna misión de la campaña, sino que directamente les quería mostrar el Pinta Ejercitos de Dan of War 3. Hasta acá está lo que he visto por los momentos y ya luego iré subiendo más y más información. Primero lo primero, quería enseñarles todos los capítulos que están disponibles. Acá tenemos a los Cuervos Sangrientos, Templarios Negros, Ángeles Oscuros, Puños Imperiales, Caballeros de Griffon, Lobos Espaciales, Ultramarines, Cicatrices Blancas, Guardias del Cuervo, Escorpiones Rojos, Salamandras, Ángeles Sangrientos, Señores Halcón, Portadores de la Guerra, Tigres de Plata, no sé cuál es este capítulo, Serpientes de Hierro, Manos de Hierro, Pretores de Orfeo, Grifos Dorados, Aurora, Martillos de Dorne, Ángeles de la Venganza, Carchardones, Ángeles de Fuego, Guerreros Felinos, Templarios Rojos y Cónsulos Negros, Cónsules Negros. Y este último que está acá, que son Fantasmas de la Difformidad, es un capítulo que yo me puse a crear para ver cómo es la personalización en Dan of War 3. Pues muy bien, acá en todos tenemos los colores que están disponibles, y tenemos los colores por tonalidades, tenemos además la parte principal de la armadura, la secundaria, la terciaria y los adornos. La parte principal de la armadura es casi que todo el grueso de la armadura, dejando a un lado las sombreras y el águila imperial que tienen los marines espaciales en el pecho. Encontramos una variedad de colores bastante grande, gigantesca, casi que pudiésemos decir. Miren por acá, y si nos pasamos a los tonos amarillos, también vamos a encontrar todas las tonalidades que se encuentran allí dentro. Supongamos entonces que vamos a agarrar a los marines y les vamos a poner, a ver, vamos a buscar un color oscuro. Sí, vamos a poner este color, porque todavía no hemos desbloqueado más. Una vez elegido el color principal, si nos vamos al color secundario, cuando lo cambiemos, veremos que las sombreras van a cambiar de color en su parte interna. Muy bien, buscamos algo que combine. Por ejemplo, no lo sé, tal vez, a ver, pudiera ser este. Vamos a tomar este, y en la parte terciaria deberíamos tener el marco de la, de la hombrera, correcto. Vamos a tomar el mismo color, o uno sumamente parecido, muy bien. Y en los adornos tenemos entonces lo que sería el águila imperial y la calavera alada que tenemos en el Volter. Vamos a buscar un color más llamativo. A ver. Y pongamos un rojo. Un rojo, está bien. Tenemos acá la previsualización de los marines de asalto. De los devastadores. De los dreadnoughts. Como sería el dreadnought de nuestro capítulo personalizado. Y el landspeeder. El predator. Ya ven. Podemos pasar por la escuadra de francotiradores exploradores para ver cómo van a lucir. Muy bien. Y tenemos el Whirlwind. Que es una batería de los marines espaciales que lanza misiles a larga distancia. Muy bien. Dicho esto, guardamos los cambios y así funciona. El editor de ejércitos o el pinta ejércitos de Dan of War 3. Si nos pasamos a los orcos, por supuesto, nos van a salir las unidades orcas que se encuentran disponibles. Tenemos el gran camión con super cañón. A los chicos. Acribilladores. Dreadnought Orko. Un coptero. ¿Qué demonios es un coptero? Ok. Los Gretchins. Todos ya sabemos que es un Gretchin, supongo. La lata asesina. Que supongo que es una variante de un Dreadnought Orko. Unos saqueadores con matamuchos. A ver. Ya ven. A ver si los acercamos. Los nobles. Que no los he visto nunca. Y se ven jodidamente grandes. Unos petatanques. Unos petatanques. Y los camiones. Encontramos, al igual que los marines espaciales, una cantidad bastante grande de clanes orcos. Miren. Vamos a tomar a los nobles para que el cambio sea más visible. Ya ven. Corsarios. Muy bien. Y ahora vamos a pasarnos a dos Eldars. A ver. Acá tenemos todos los mundos astronaves. A la derecha. A mí siempre me ha gustado mucho Old Way. Y vamos a ver cómo se ven los cegadores siniestros. Muy bonito el diseño. Por supuesto. Vamos a echarle también un ojo. A los. Exploradores. Muy bonito el diseño también. Bastante Eldar. Cabe destacar. Y ahora vamos a ver por los espectros aullantes. Las Banshees. Y vamos a hacerles un cambio. De mundo astronave. A ver qué tal. Bueno. Acá podemos observar que el diseño. De. El color. De la armadura de las Banshees. No varía. Pero. En los cegadores siniestros. Ok. Parece que tampoco varía. No. 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 Solamente varían unas. Cosillas. Pero. Pero no todo. Y bueno. Solamente quería enseñarles. Cómo. Era. El. Pinta ejércitos. De. Dan of War 3. Por si alguna de las personas que ven el canal tenían dudas. Y las unidades que habían. Acá las vieron. Y bueno. Espero nos veamos en el próximo video. Ya próximamente voy a estar subiendo trasfondo de nuevo. Así que. Estén atentos. Suscríbanse. Comenten. Y cualquier duda que tengan. Sobre el videojuego. O. Sobre algo del trasfondo. De Warhammer 40.000. No olviden preguntarme. Esto ha sido el Rincón de Marco. Y nos vemos en la próxima ocasión.